Benghazi quiere ser un ejemplo para toda Libia. Tras la oración del viernes, miles de jóvenes de la primera ciudad que se alzó contra Gaddafi han mostrado su determinación a ayudar a sus compatriotas en Trípoli. Cada vez son más los militares que se unen a los manifestantes que han adoptado la bandera de la era anterior a Gaddafi. Benghazi y otras ciudades del este como Misurata o Adyabía están siendo gobernadas por comités populares, mientras que en Trípoli las fuerzas leales al régimen siguen atacando a la población. Cientos de refugiados que huyen hacia Túnez dan testimonio de ello. Comienzan a llegar algunas imágenes de Zawiyah, a 50 kilómetros de la capital y que ayer fue blanco de una violenta represión. En una de sus morgues improvisadas, los cadáveres se cuentan por decenas.